Pues habrá una obra de Bendy y de Five Nights at Freddy's, ahí está la dirección como podemos darnos cuenta, ustedes que opinan de esto, irían a este tipo de eventos o no, creo que no son oficiales y ahí está la fecha también abajo y los precios son a VIP 200 pesos, general 150 y los teléfonos, bueno pues espero su opinión y vamos a ver un video que grabé hace poco de otra obra que hubo así. Pues parece que habrá una obra musical de Bendy y la máquina de tinta, capítulo 1, es bastante raro, el domingo 7 de enero, también de Coco y se me hace raro porque yo tengo entendido que es un juego de terror, no lo he jugado y es raro que haya una obra infantil, pero bueno ahí están los personajes y el lugar donde se hará, ustedes irán, que opinan de esto.